Mucho se está hablando de las camisetas del Barça, que si Nike, que si Puma, que si Hummel... En este vídeo os quiero comentar mi opinión al respecto, desvelando algunas cosas que quizá no sepas. Decía Joan Laporta, en el programa Almona RACU, que tenemos una situación que no es la deseable, porque no nos reponen material y porque los competidores nos pagan el doble de lo que nos paga Nike. En cuanto les hemos dicho que el mercado nos paga mucho más, han hecho un esfuerzo y se lo agradecemos, pero no es suficiente. Como ya adelantaba Gijantes la semana pasada, Hummel, la empresa danesa, vendría a ser la alternativa por si se terminan las negociaciones con Nike. Yo quiero comentaros algo sobre el tema de las camisetas, y es que los fabricantes de camisetas generalmente se llevan entre un 80 y un 90% de las ventas. Es decir, el 80 y el 90% se lo lleva la empresa que te fabrica las camisetas. Esto siempre y cuando se cumplan por temporada objetivos de ventas. Esto quiere decir que si ellos se llevan un 80 o un 90, a ti te estarían pagando entre un 20 y un 10% de los royalties, o sea, de los derechos que tú tienes como marca también de esas camisetas. Vamos a suponer que es un 10%, ¿vale? Vamos a hacerlo sencillo para no entrar demasiado en temas matemáticos. Vamos a hablar de un 90% y vamos a tirar a la baja. Digamos que la empresa que fabrica las camisetas se lleva un 90% y a ti te reparte un 10% en caso de que se vendan más de un millón de camisetas. Porque si no llegas al millón, muchas veces, la mayoría, ese 10% a ti no te pertenece. Se quedan ellos el 100% de las camisetas. Aparte de lo que te van a pagar por contrato, que te dicen, por ejemplo, te voy a pagar 30 o 40 millones por temporada. Vale, pero no te voy a pagar ese royalties, no te voy a pagar ese 10%. Pero en el caso de que haya en ese contrato, que me imagino que lo hay, en el que hay un objetivo de venta de un millón de camisetas, si tú vendes, por ejemplo, medio millón, o qué sé yo, 999.999, pero te falta una camiseta, que es la que no te has comprado tú, ese 10% no lo percibe el Barça. Entonces, si vendes un millón de camisetas, por ejemplo, a, vamos a suponer, a 70 euros, ¿vale? La camiseta del Barça, 70 euros. Si tú vendes la camiseta a 70 euros, el 10% de 70, ¿cuánto es? 7 millones de euros. Ellos se han hecho, ellos se han hecho una caja de 70 millones y a ti te reparten 7 millones. No está mal, pero con 7 millones no pagas ni la cláusula de The Terby. Entonces, el mundo de las camisetas, bueno, en realidad te pagan esos 7 millones más lo que te hayan pagado o lo que te decidan pagar por temporada. No olvidemos que, por ejemplo, el Bayern de Múnich en el año 2021, supongo que después del hype de haber ganado el Sextet, etcétera, etcétera, el Bayern de Múnich vendió 3,5 millones de camisetas en todo el mundo, no solo en Alemania. El Real Madrid, ese mismo año consiguió vender 3,1 millón de camisetas. El Liverpool logró vender 2,5 millones en todo el mundo. Y el Barcelona y la Juventus, recordemos que eran equipos que tenían en sus filas tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, ambos, ambos, no superaron los 3 millones de camisetas vendidas esa temporada. Por lo tanto, el tema de las camisetas tampoco es que sea una cosa que tú digas ¡Wow! Aquí vamos a romperlo, aquí vamos a hacer negocio, aquí vamos a... No, o sea, realmente las camisetas ya no se venden como se vendían antes. Entonces, sí que son números muy importantes cuando el equipo está ganando, como ya vimos con el Bayern de Múnich en el 2021, que ganó... Bueno, que ganó, que hizo 3,5 millones de ventas de camisetas, lo cual entre patrocín y te paga el fabricante, etcétera, etcétera, por bonus de ventas, se debieron llevar un buen pico. Pero yo creo que esto se tiene que entender que no es un negocio. En los 20 clubs de la Premier League anunciaron un beneficio total de 5,3 millones de libras en 2022, que si lo comparas con el 65,7 billones, billones con B, facturados por Procter & Gamble, o los 387 billones de Amazon, que son 7 millones por la venta de una camiseta, o sea, por la venta de una camiseta, por la venta de camisetas, 7 millones, que es esto. Si con esto pagas a los trabajadores del Barça, a los que limpian, a los que te cortan el césped, etcétera, etcétera, o lo pones en la hucha para ficharte, yo que sé, para dar la entrada, como alguien dice, para comprarte un futbolista, para comprarte, o para sacar de algún equipo algún futbolista, o, de nuevo, pagar la cláusula de 15 millones al Brighton por de Zerbi. Yo creo que habrá que ver cómo evoluciona el tema de las camisetas. Yo no me niego a nada. Quiero decir que si nos vamos con Puma, pues mucho mejor. Además, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al Chelsea, en el año 2016, Nike le pagó 60 millones de libras. Esto viene a ser, pues a lo mejor, unos 75 millones de euros por temporada al Chelsea, al Chelsea, ¿vale? Por llevar camisetas Nike. Entonces, yo estos acuerdos que hizo Bartomeu y todas estas movidas que estoy leyendo ahora en prensa, que queda todo un poco al descubierto y un poco así a lo que venga, pues no termino de entenderlo muy bien. Entonces, vamos a ver, porque la puerta cada vez, cada vez que se abre la caja de Pandora, a la puerta le queda siempre el marrón de arreglar soluciones, o sea, de sacar soluciones de donde sea, para solventarlo todo. O sea, que si el caso de Greira, que si el caso de las camisetas, que si el caso de Messi, que si el caso del nuevo entrenador, que si... Es que es un no parar, es un no parar de historias y todo le está tocando a él. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de las camisetas. A mí, si nos vamos con Hummel, pues bienvenido sea. Naturalmente, no las vamos a fabricar nosotros, porque el tema de la logística sería una verdadera locura y no estamos para eso. Yo creo que si hay una empresa ya establecida en el mercado, como es la danesa Hummel, que te lo quiere hacer y tú, pues bueno, te quedas con, digamos, con el 90, con el 80% de los royalties, más lo que le tengas que pagar luego a Hummel, ¿no?, por hacerte la fabricación, etcétera, etcétera, pues creo que sería hasta incluso más viable que lo que tenemos ahora. Pero bueno, ya veremos, chicos, ya veremos qué pasa y nada, a darle apoyo a lo que sea bueno para el Barça. Dejadme un like si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.